¿Cómo están? Bienvenidos a Jazz en Penumbra. Así bautizó uno de los suscriptores a estos episodios de surcos de jazz que grabó de noche. Los días están cortos aquí en el hemisferio sur, aquí en Sudamérica. Por lo tanto, el rango como para grabar con luz de día se estrecha cada vez más y entre estar ahí a medias luces... Prefiero definitivamente que caiga la noche y grabar tranquilo con luz artificial, aunque, por supuesto, seguramente no es lo mejor. El caso es que esto me permite grabar y seguir estas conversaciones con ustedes, conversaciones que generan algunas expresiones que me dejan muy contento. Hace poco un suscriptor escribe en los comentarios los videos de Guido, provocan la sensación de que es mi vecino y me acerco a su casa un rato por las tardes y me cuenta cosas de sus discos y manoseamos su colección y tomamos una cerveza. Saludos, Emilio. Esto es exactamente lo que quiero lograr yo con surcos de jazz. Es un canal que busca ser ameno, que busca ser un canal de una conversación relajada, de alguien a quien le gusta mucho el jazz, con otras personas que también disfrutan mucho del jazz, que conocen mucho o no, que están comenzando, que quieren conocer un poco más, que quieren acercarse a esta comunidad muy simpática por lo demás y muy divertida. Me refiero a quienes comentan, quienes manifiestan sus expresiones sobre los discos, sobre los videos. Bueno, Charlie Parker, ¿sí? Eso dice el nombre del video. Yo, en todo el tiempo que llevo a surcos de jazz, un año y cuatro meses más o menos, no había hablado nunca, excepto muy tangencialmente, sobre Charlie Parker. Y la razón por la que no había hablado mucho es porque el canal, como muchos sabrán, se conocen ya, gira en torno a reediciones de jazz. Habitualmente, reediciones que están a la venta, que se pueden comprar, que tienen cierto perfil audiófilo, no necesariamente, pero en el último periodo no había habido reediciones de obras de Charlie Parker y yo no había comprado ninguna. Esto es un repress, efectivamente, de algo que salió hace algunos años y yo pensé que no estaba a la venta. Y veo un video de Norman Maslow hace algunos días, donde Masi revisa lo de los discos en 10 pulgadas, porque estos son también 10 pulgadas, que sacó Concord sobre The Beard of the Bob, una selección de cortes que decidió poner en venta con unas caratulas bastante bonitas de cortes clásicos del inicio del bebop. Y antes de hablar de eso, habló de otros box sets que tenía Norman Maslow y mostró este, ¿sí? De Charlie Parker, una colección en 10 pulgadas de Clef and Mercury. No es todo lo que Charlie Parker grabó en estos sellos, que posteriormente pasarían a ser administrados por Verb. Todos los discos producidos en aquella época, ya sea en Mercury o en Clef, que era de su propiedad, me refiero a Norman Granz. Todos los discos producidos por Norman Granz en aquella época que salieron en formato single, la mayor parte de ellos. Luego fueron recopilados en 10 pulgadas y en 10 pulgadas fueron comercializados y es la versión que más se conoce de lo que hay aquí dentro. Entonces, vi el video de Masi y dije, ¿estará eso en venta? Estaba en venta, estaba con envío gratis a Chile, estaba con una promoción. Yo tenía cierto monto acumulado por diversas razones en la cuenta de Amazon, por un par de devoluciones que había hecho. Así que dije, este es el momento. Yo normalmente no soy mucho de box set y compré esto. Y esto es algo que me ha hecho muy, muy feliz. Más allá de que tiene una pequeña lesión aquí en la caja, esto me ha dejado sumamente contento. ¿Por qué? Porque a mí me gusta Charlie Parker, ¿sí? Charlie Parker es parte de mi vida. Les cuento, mientras voy sacando lo que hay acá, les cuento que... ...hacia finales de los 80, Clint Eastwood dirige una película llamada Bird, que yo creo que todos ustedes conocen. De hecho, yo la tengo, pero no la encontré ahora como para haberla mostrado. Y la película Bird es una película biográfica con ciertas adaptaciones y romantizaciones propias del cine sobre la vida de Charles Christopher Parker, de Bird, de Yard Bird, como le decían a este saxofonista norteamericano. Y eso generó en aquella época, estando yo en secundario todavía, un boom a nivel mundial, en círculos acotados, por cierto, no era lo popular, pero un boom a nivel mundial sobre la figura de Charlie Parker. Pensemos que en aquel tiempo Miles Davis estaba vivo todavía, y si bien era una figura importante, Miles Davis todavía, creo que, no pasaba a ese limbo en el que está ahora, o en ese nivel, en ese Valhalla del jazz, en el que tienen a Miles Davis, no es que esté yo hablando mal de Miles ahora. No, lo que digo es que en ese tiempo no estaba ahí todavía. Pensemos que por aquel tiempo Miles estaba grabando a Mandla, ¿sí? Habías grabado tú, tú estabas grabando a Mandla. Era un músico activo, ¿vale? En cambio, Charlie Parker era una leyenda bastante desconocida, y sale esta película y genera por todo el mundo una devoción de hipsters y neo-hipsters por Charlie Parker, y a mí me tocó recibir parte de aquello y consumir, como dicen, y exponerme a mucha de la música de Charlie Parker. ¿Sí? Entonces, nos encontramos en este box set, como les digo, con no todo lo que grabó en Mercury and Cliff, faltan, por cierto, cortes, si falta un EP importante, ¿sí? Ese es donde sale el pollo en la carátula. Pero hay muy buen material aquí, son uno que es este Charlie Parker, sencillamente Hi-Fi, Charlie Parker y Hi-Fi, muchas veces lo conocen aquí. Aquí es donde sale Confirmation y donde sale Knows the Time, ¿sí? Las versiones más conocidas. También está Bird and This, ¿sí? Que es una una de las grabaciones que hicieron y la única que hicieron en lo que posteriormente sería Bird, ¿sí? Bajo la producción de Norman Grant. Sí que ellos tienen otras discos anteriores grabados, pero este es el único donde está Thalonius Monk en el piano, ¿sí? De Bird and This, que no deja de ser. Y también hay unos cortes acá, el otro es a cuarteto, el primero que mostré, este es a cuarteto, ¿sí? Sencillamente. Ya voy a hablar un poco más de las formaciones. Y aquí también hay unos cortes agregados para completar la sesión de una banda en la que está Kenny Dorham en trompeta, ¿sí? Luego de eso viene Charlie Parker with the strings, que yo sé que hay personas que me lo han contado, de hecho, hay algunos suscriptores que me han hablado y me han dicho, ¿sabes? que a mí no me gustan las cuerdas, de hecho, ni siquiera me gustan las cuerdas del disco de Charlie Parker con cuerdas. Cuando yo escuché esto, siendo muy jovencito, primero que nada me maravilló lo bien que sonaba porque yo me había expuesto a las grabaciones de Charlie Parker, que eran las más comunes, que hizo en Savoy y que hizo en Dial en los años 40. Esto es de fines de los 40 y entrados de los 50 lo que está en esta caja. Entonces, yo siempre había escuchado a Charlie Parker sonando en grabaciones que no sonaban bien, que sonaban francamente mal, porque eso es lo que ha pasado con esas grabaciones que han tratado de ser restauradas. En la actualidad, todos los másters de aquello están digitalizados, son másters digitales. Bueno, de esto también, por cierto, les comentaré sobre eso. pero mucho de lo que grabó Norman Granz suena pero significativamente mejor de Charlie Parker que lo que grabó en Savoy, que yo creo que es lo que peor suena, luego viene Dial y luego viene esto. Pero bueno, lo anterior es en general comparable, digamos. Pero esto suena mucho mejor, entonces cuando yo escucho Laura tocada por Charlie Parker con cuerdas, me maravilló lo bien que sonaba, no sonando al nivel de una grabación de calidad audiófila de las que mucha gente busca. Esto no suena como Kind of Blue que es un disco que referencialmente suena muy bien, así como hay muchos otros discos o lo que grababa Rudy Van Gelder por ejemplo o lo que grabó James Farber en los 90. No, pero se escucha en relación a los otros se escucha muy bien y la verdad es que entre eso, entre escuchar a Bird y debo confesar que los arreglos me gustaron, ¿sí? para no dar más explicaciones y sí, me gusta, yo disfruto Charlie Parker con cuerdas, absolutamente y luego hay otro con cuerdas que es este, voy a venir ahí, ¿sí? Charlie Parker with strings es la otra edición con cuerdas y el que me pasé es este que no es menor tampoco que es el South of the Border que es el disco de Latin Jazz de Charlie Parker, ¿sí? pensemos que principios de los 50 y Charlie Parker ya estaba, o sea, no fue solamente Dizzy Gillespie el que hizo esta fusión de la música latina con el jazz, recuerdo también la primera vez que escuché Estrellita Mía tocado por Charlie Parker y Tico Tico tocado por Charlie Parker, me voló la cabeza, me voló la cabeza pensar que en aquellos años ya estaba esta figura a quien yo conocía por estos cortes en Savoy y en Dial donde sale Donnelly, por ejemplo, lo que grabó con Miles, con el jovencito Miles Davis, Donnelly, Alisha, Loverman, por ejemplo, y encontrarme luego con esto y que no sonaba mal en absoluto fue también increíble en su momento para mí. Así que yo viví ese boom de Charlie Parker, Charlie Parker era la representación del genio del jazz, del genio perdido del jazz, del poeta maldito del jazz, podríamos decir. Y recuerdo que en aquella época había un tono permanente en las conversaciones cuando se llegaba a hablar de jazz, se hablaba de Charlie Parker, se comentaba respecto al perseguidor, el cuento de Julio Cortázar basado en Charlie Parker sobre la película a los que les gustaba, a los que no les gustaba, pero estaba esta figura permanente de este genio. Charlie Parker, haciendo un resumen bastante corto antes de volver a hablar de los discos, Charlie Parker fue una figura fundamental en el desarrollo, en la creación de un estilo de jazz totalmente claro, totalmente definido, llamado Big Bob que emergió en estricto rigor a fines de los años 30 y comienzos de los años 40 en unas sesiones que se daban en un local de After, de Jam Session más tarde que se llamaba Minton's en New York. Entonces, ahí emergió este estilo de la mano de los próceres que he mencionado, Charlie Parker, Jesse Gillespie, un guitarrista, curiosamente, pese a que la guitarra se fracturó, digamos, como instrumento en esta seguidilla de intérpretes hasta que fue retomada por Barney Kessel, por Todd Farrow, por ejemplo, como hemos hablado por Jimmy Rennie, pero hubo un guitarrista negro también, Charlie Christian, que también estuvo dentro de la génesis del Bebop. Thelonious Monk, Brad Powell en el piano, Max Roach, Tommy Potter, Charles Mingus, otros músicos, y ellos generaron una revolución donde el jazz dejó de ser música de entretención, dejó de ser ya con connotaciones sociales y raciales, dejó de ser música de entretención para los blancos, música bailable como era el swing, y se transformó en una música propia de músicos, para músicos y para quien quisiera escucharla de ese modo, ¿sí? Es decir, una música sin concesiones, sin tratar de ser música de entertainment, sin tratar de ser un divertimento, sin tratar de ser música bailable, todo lo contrario, escapando de todo aquello, ¿sí? Y eso implicó apresurar el ritmo, cambiar la rítmica, sobre todo en el hi-hat, apresurar el pulso, y una aproximación rítmica a la hora de solear muy clara, los acentos en las notas, en estas líneas tocadas muy rápidamente, fueron muy particulares, muy bien escogidos, sin copas donde no se habían realizado antes, también parte, bueno, sería muy largo de explicar, y armónicamente también, sobre todo el uso de la frigida dominante y disminuidas, escalas disminuidas, muchísimo, y otras alteraciones que iban comenzando a ser desarrolladas, hasta escalas por tono, por ejemplo, que se tocaban a veces. Entonces, fue una especie de revolución armónicamente como el barroco fue en su momento, es decir, aparecieron muchas más notas de las que estaban dentro de la música, no es que se crearon notas nuevas, sino que normalmente se utilizaban menos recursos para tocar en el jazz, en el swing, ¿sí? Entonces, ¿qué les cuento? Les cuento primero que esto, desde mi punto de vista, es, o puede ser perfectamente Bird and Dis, uno de los diez discos a quienes les gusta hacer listas a tener en una discoteca de jazz, ¿sí? Perfectamente puede ser este, o perfectamente puede ser Charlie Parker Hi-Fi, perfectamente pueden ser los dos, ambos, todas las, todos los discos que están acá tienen el el arte original de David Stone Martin que fue, es un arte, una forma de expresarse gráficamente en relación a la música que también quedó en algún momento obsoleta, es decir, fue una gráfica propia de una época que posteriormente nunca se volvió a replicar. Las las carátulas son todas una réplica exacta, por ejemplo las con cuerdas son una réplica exacta de lo que hubo en su momento en los discos de 10 pulgadas este formato tan cortito que duró poco, así que es un box set realmente maravilloso. ¿Cómo suena esto? Esto obviamente está sacado básicamente, hay algunos, esto suena muy bien, a ver, el que suena y bueno, siempre ha sonado muy bien es esto, el Charlie Parker Hi-Fi, da la impresión de que esto es una cinta que fue respaldada digitalmente directo de la cinta. Lo mismo los discos con cuerdas, en cambio este Burden This se nota mucho que es un needle drop, ¿cómo se le llama? Es decir, probablemente el máster era un acetato, ese acetato es el que se pasó a un respaldo digital y ese respaldo digital finalmente sirve de máster para luego realizar los cortes. pero en varios de estos discos debo decir que uno se pone a escuchar la música y la calidad del audio es muy buena, la calidad del audio es de lo mejor, yo tuve un poco de susto y no, la calidad está bien, los prensados están bien, no me llegó ningún disco con ningún problema y aparte de eso viene, bueno, viene una pequeña descripción acá, ¿sí? el sticker lo puse ahí y viene este pequeño folleto donde hay unas liner notes, unas notas de Ethan Iverson, Ethan Iverson el pianista, el pianista que también es líder de Bad Plus, quien hace un pequeño ensayo sobre el aporte de Charlie Parker a la evolución del jazz, dice Charlie Parker is the word, realmente es la palabra, es un profeta, digamos, fue una vida muy corta la de Charlie Parker, él murió producto de una falla multiorgánica, multisistémica por lo deteriorado que estaba dado su estilo de vida y sus adicciones, el alcohol, la heroína, luego viene un pequeño ensayo respecto al arte de David Stone Martin también y finalmente toda la información respecto a los cortes que hay en cada uno de los discos y los músicos que tocan. En el Charlie Parker Hi-Fi básicamente está Charlie Parker, Hank Jones, Teddy Kotick y Max Roach, nada menos. En el Charlie Parker Place South of the Border está Charlie Parker, Walter Bishop, el pianista del que hablé hace un tiempo, no hace mucho tiempo atrás, Teddy Kotick también en bajo, Roy Haynes que todavía está con nosotros y Luis Miranda en conga en la mayor parte de los temas, es lo que nos encontramos. Cambia también un percusionista, José Mengual está en otros cortes y bueno, con cuerdas está con cuerdas y en el Bird and This está en la mayor parte de los de los cortes está Dizzy Gillespie en trompeta, aparte de Charlie Parker, Thelonious Mon, Collie Russell y Buddy Rich. Hay quienes resienten la presencia de Buddy Rich porque Buddy Rich era un baterista muy explosivo, ¿sí? Yo creo que también incluso hay una connotación racial. De hecho, en esta foto en las sesiones con String atrás está Ray Brown en bajo y está Buddy Rich en batería y hace unos solos que desconciertan un poco porque son demasiado técnicos, fríos, tal vez, a juicio de algunos, ¿sí? La verdad es que yo disfruto mucho de esta música, estoy muy contento de haber encontrado este set, estoy contento de haberlo comprado, quiero transmitirles aquello, si quieren ir por el set, yo la verdad es que queda claro que lo recomiendo, voy a tratar de guardarlo ahora ya que lo saqué todo sin estropear nada, a ver si puedo y les comento que seguiremos como siempre aquí en Surcos de Jazz hablando respecto a discos de jazz, vamos a hablar sobre Miles también, no es mucho lo que hablo sobre Miles Davis en el canal, porque hay mucho jazz, hay muchos músicos, hay mucha música, muchos discos, entonces claro, Miles Davis es importante, pero si se fijan ustedes, de Charlie Parker había hablado muy poco también, claro. Bueno, vamos a ir balanceando la cosa, esperemos que dure el canal como para poder tocar muchos otros temas. Gracias por acompañarme, que esté muy bien y nos seguimos viendo.